Hola, hola, que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos sus sueños Es por eso que estamos aquí, haya luz o no haya luz o haya problemas o no haya problemas, transmitiendo todos los días un nuevo episodio Hoy vamos a hablar al respecto de cómo solucionar problemas complicados Nueve pasos para solucionar problemas complicados, realmente con conocimientos increíbles al respecto de este tema ¿Quién tiene problemas en este mundo? Seguramente todos ¿Quién quiere solucionar esos problemas? Seguramente todos Hoy te voy a enseñar cómo solucionar todos y cada uno de ellos Estoy tomando un té caliente, como ves, estoy súper enfermo, sin embargo, transmitiendo aquí Y en dos días más seguramente no estaré más enfermo y podremos continuar con el Club de la Mente como es acostumbrado Y mucho más mejorado que antes Veamos entonces señores Saludos a toda la gente que está por ahí conectadas ¿Quiénes son? ¿Alguien está enojado hoy en día con la vida? Saludos al que esté enojado con la vida Luis García, ¿cómo estás? Eruviel, Everardo, Cruz Lizárraga, Alejandra Mendoza Alexandra más bien Liz, Martín, saludos, gracias Por tantos corazoncitos Dice Robert, Eruviel, Shari, ¿cómo estás? Mario, Jonathan, Maciel, Ana Gabriela Carmona, Luis García Saludos a toda la gente que está por ahí conectada Te invito, como siempre, a que compartas esta transmisión Para que puedas llegar a muchísimas más personas en el mundo Compártela ahora mismo Deja aquí debajo en los comentarios Tu opinión al respecto del tema de hoy Cómo solucionar problemas complicados Gracias por los corazoncitos A toda la gente que les está enviando Tantos corazoncitos Y hoy vamos a obsequiar otro libro gratis Si así lo quieren Deja el comentario debajo Si quieres un libro gratis Deja el comentario ahora mismo Se corta la señal Seguramente se va a cortar un poco la señal Y esto se debe a que estamos en un hotel En donde no hay señal de internet No hay señal de internet en este lugar Es muy problemático eso Sin embargo, espero que puedan recibir la información En esta noche Aún sin señal de internet Veamos entonces señores Seguro por eso están poniendo caritas unos de tristes Porque no tenemos señal de internet Sin embargo, toda la información que puedas recibir Aquí está en esta noche Saludos Martín, ¿cómo estás? Un abrazo para ti Y veamos entonces Nueve pasos para solucionar problemas difíciles Algo muy importante Que me encantó en este libro Y es que decía El mayor problema Es pensar que no hay una solución Para todos los problemas Por complicados que sean El mayor problema Es pensar que no hay una solución Para todos los problemas Por complicados que estos sean Así que lo más importante que tienes que saber Es que todo tiene una solución Aún las cosas más complicadas del mundo La siguiente cosa que debes saber De estos asuntos difíciles Es que requieren estrategias razonadas Para la solución de problemas Cuando tú permites que la razón Sea superada por alguna otra situación Ahí es cuando entras en problemas Cuando tú permites que la razón Sea superada por alguna otra situación Ahí es cuando los problemas se agravan Se agravan tremendamente Cuando te dejas superar por otras situaciones Entonces fíjate Esto es uno de los grandes super aprendizajes Que tuve en esta noche Como te digo Todos los días yo aprendo algo Que esto es una lección Que uno de mis mentores Charlie Munger Socio directo de Warren Buffet Dijo Y es Vete a acostar todos los días Un poco más inteligente Y dentro de algún tiempo Te vas a dar cuenta Cómo tienes ventaja Por encima Del resto De personas Y esto es definitivamente Cierto Vemos a muchísimas Personas Que Saludos a toda la gente Es primera vez en vivo Dice Esteban Disculpanos que no tenemos conexión al internet En esta noche Sin embargo Estamos haciendo una conexión de fibra óptica De los años 85 Cuando se inició el internet Para poder tener esta conexión activa En esta noche Y sin embargo Hay algunos problemas con ello Saludos Verónica ¿Cómo estás? Josie Ana Gabriela Javier Ruiz Angélica Castillo Gracias por estar aquí conectados Aún con estos problemas de conexión Veamos entonces Nueve pasos O nueve comportamientos Para solucionar Los problemas Nueve pasos Anótalos por allí Ahora mismo Anótalos por allí Ahora mismo Para poder Darte Estos Nueve pasos Ahora mismo De hecho lo que voy a hacer Es desconectarme de aquí A ver si eso ayuda Es improbable Sin embargo Vamos a hablar De los nueve pasos El primero Deje de adivinar Deje de adivinar Si quieres solucionar problemas No lo va a hacer Con la emocionalidad No lo va a hacer Empujando más fuerte No lo va a hacer Buscando Soluciones Y soluciones Y soluciones Con lluvias de idea Con masterminds Con Nada de eso Va a encontrar Los problemas Yo tenía una frase Que había dejado De mencionar Sin embargo Vuelvo a traerla Aquí al Club de la Mente Y es Una mente piensa Mejor que dos Una mente piensa Mejor que dos Hace rato Que no había mencionado Esa frase Y realmente es Tan Tan Real Que transmite en audio Dice Como transmitimos en audio Vinicio Veo que se está cortando Bastante la señal Señores Sin embargo Poco es Lo que podemos hacer En esta noche Para esa Situación Entonces veamos Deje de adivinar Acuérdese que Una cabeza Piensa mejor Que dos Asegúrese entonces De utilizar Métodos estructurados Para solucionar Los problemas Y no utilizar Corazonadas Ideas de trabajo En equipo Ni nada De estas cosas Que regularmente Solo son Opiniones De un montón De gente Que nada nos detenga Dice Por supuesto Ahora estamos En la ciudad De Nueva York Para quien no sabe Estamos en la ciudad De Nueva York Transmitiendo Aún desde aquí Con tantos Problemas Y todo eso No son problemas Señores Son grandes Retos Que al superar Los superamos Que al superar Los superamos Y nos deshacemos De ellos Esa es la realidad Hemos dicho En otras situaciones En otros momentos En el ámbito De la neuroplasticidad Que mencionamos ayer Cuando tu Solucionas problemas Mejoras Tu Tu capacidad cerebral Y te haces más fuerte Etcétera Sin embargo Además de eso Cuando superamos Los problemas Los superamos Entonces Eso es lo más importante Que debemos saber Se corta Por eso entran y salen Si yo sé Señores Saludos Javier Saludos Diego Javier Molina Carlitos Víctor Elías Julio Seguro aquí vienen Entrando y saliendo Las personas Que se desesperan De tratar de escuchar La transmisión Pero bueno Aquí estamos Aún así Transmitiendo Ahora mismo Déjenme saber Quien si escucha Correctamente Esta transmisión Para poder Estar al tanto De ella Déjenme saber Quien si escucha Correctamente Esta transmisión El paso Número dos Es Utilizar tu Intuición Ahí es donde viene La parte Que te había mencionado Que una cabeza Piensa mejor que dos Utiliza tu intuición Para Identificar Cuál es La causa Del problema Cuál es la raíz De el problema Y una vez Has identificado La raíz Puedes Eliminar Ese problema Para que Todos los demás Subproblemas Sean eliminados Automáticamente Quien si ve Correctamente La transmisión Déjenme saber Yo si veo La transmisión Correctamente Si es así En tu caso Si no es el caso Y encuentro Alguna manera De solucionar Volvería a hacer Esta transmisión Sin ningún problema Saludos Argelia Hace rato Que no te conectabas Connie Como estas Bienvenidas A esta Transmisión Paso número tres Acepte su ignorancia Si Además de esto Escucha a los expertos Te lo repito Escucha Exclusivamente A los expertos Si quieres Solucionar un problema Si quieres Destruir Un problema Y tu vida personal Escucha A todo el mundo Si no Escucha solo A los expertos Cuando dejas De escuchar A los expertos Y empiezas A escuchar A todo el mundo Tu vida Se vuelve Una desgracia Punto número cuatro Conozca los problemas Que estas solucionando Claro Estudia Y aplica En la mayor Profundidad posible De hecho es el punto cuatro Y cinco A donde en los elementos Fundamentales Es decir Conoce Una vez que ya descubriste La raíz del problema Estudia Más allá Todas las causas Todas las Distintas ramificaciones De el problema En donde esta Afectando En tu empresa En tu vida En tu familia En lo que consideres Importante Para poder Entonces Darle Una solución Si Siguiente paso Seis Aunque es contradictorio No dependa de expertos Como ya te lo dije Tu aprendes de expertos Pero no tomas decisiones Basados Ni siquiera en expertos Mucho menos en la opinión popular Si tomas decisiones Basados en la opinión popular Asegúrate Que vas a ser Como la gente popular Como la gente común Entonces Aprende de expertos Pero no dependas de expertos Para tomar opiniones Mucho menos De la opinión Popular Es lo menos inteligente Que puede hacer Un ser humano Hacer lo que todo el mundo Está haciendo Y querer sobresalir De todo el mundo Connie Muchísimas gracias Si Claro que si México Saludos Fuerza Por favor Apoyemos Está el Facebook Abarrotado De tantas informaciones Tan importantes Que pueden compartir Que pueden hacer Para apoyar A toda la gente En México Muchísimas gracias Connie Muchísimas gracias Por ese mensaje Y a toda la gente De México Un abrazo Y los mayores El mayor cariño Para todos ustedes Los mejores deseos Si Paso número 7 Crea en una solución sencilla Muchísimas veces Los mayores problemas De la vida Tienen una solución Muy sencilla Que dura 30 segundos 15 segundos O cosas por el estilo Así que Asegurémonos de eso Asegurémonos de que hay Una solución Tremendamente sencilla Hasta para los problemas Más complicados De la vida Punto número 8 Tome decisiones Basados en hechos Tome decisiones Basados en hechos Cosas que se hayan realizado Y no cosas que usted Se esté inventando En su mente Ese me encantó Observa nada más Los hechos Las acciones Los comportamientos Cosas que realmente Se hayan realizado Y no imágenes De tu mente Y el noveno punto Mantén el objetivo Asegúrate De que sigas manteniendo El objetivo de tu vida O de tu empresa O de tu familia Porque cuando tú Quitas la mirada De tu objetivo Es allí cuando también Pierdes El enfoque Y te metes en problemas ¿Por qué te metes en problemas? Porque Empiezas a escuchar La opinión De otras personas Cuando Si vas a escuchar La opinión De un experto Deberías escucharte A ti mismo O a ti misma Para poder solucionar Cualquier problema Complicado En la vida Nueve pasos fundamentales Nueve pasos Que me encantaron La verdad es que Aunque parecen simples Es toda una estrategia Para poder solucionar Cualquier problema Espero que te haya gustado Muchísimo Comparte la transmisión Ahora Sé que tuvieron Algunos problemas Para ver la conexión En vivo Y saludos Sí, claro Sandy Ayuda para toda la gente En México Así es Así es Señores Por favor Compartan esta transmisión Y mandemos un abrazo Y todo el apoyo Posible A la gente En México Realmente Lo mejor Que se puede hacer Es compartir La información Verídica A otros Para que puedan Solucionar tantos problemas Que hay ahora mismo Pues bueno Compartan la transmisión Y nos vemos mañana En otro episodio Del Club de la Mente Este es el episodio 376 En los próximos días Estaremos haciendo El Club de la Mente Totalmente Renovado Así que prepárense Un abrazo para todos Nos vemos mañana Y otra vez Un abrazo para toda la gente En México El Club de la Mente